¡Arriba y adelante! Patriota carta cabal Honesto y capacitado Él es el hombre ideal Para primer magistrado El candidato del PRI No tiene enemigo al frente El pueblo le dice a Luis Tú serás mi presidente Seguro que sí, amigo ¡Arriba y adelante! La voluntad popular Está con leche de ría Bandera de la unidad De mi patria de hoy en día En nuestra constitución Y en Juárez tendrá su día Y nuestra revolución Será norma de su vida El candidato del PRI No tiene enemigo al frente El pueblo le dice a Luis Tú serás mi presidente ¡Tú serás mi presidente!